Pocas situaciones de emergencia se han presentado en la ciudad de La Seiba a raíz de la Yuyo de las últimas horas. Esto debido a las labores de prevención que se realizaron conjuntamente entre COPECO y la municipalidad. Desde las 5 de la mañana hemos estado haciendo monitoreos junto a los diferentes departamentos operativos, OMAZAN, Policía, CODEM, entre ellos Servicios Públicos también, de todo lo que son las obras que hemos estado realizando previo a las precipitaciones y la verdad que estamos muy contentos, satisfechos con los trabajos que se han realizado. Si bien es cierto, hemos tenido bastante precipitación, alrededor de 240 milímetros, verdad, desde que inició hasta la hora, hemos visto buena evacuación por parte de todos los canales que se han atendido y también disminución rápida de la zona donde actualmente o donde cotidianamente se inunda. Por ejemplo, observamos aquí el tema de la suyapa, de entrada a la suyapa, y la verdad que observamos que no había mucha cantidad de agua. Lo que es la entrada del toronjal, pues bajó también rápido. Otro de los motivos del por qué la ciudad no sufrió mucho con la lluvia fueron también los trabajos de limpieza y que se realizaron constantemente por parte de la cuadrilla que maneja Hugo Martínez. Realmente es una maravilla, hemos limpiado la ciudad antes de esta lluvia y sí ha resultado. La ciudad está limpia, ha bajado el caudal del agua, formidable. Yo he hecho un recorrido con mis compañeros y realmente la ciudad está limpia de agua, sí, no podemos decir que al 100%, pero un 90% está limpia y está fuera de peligro en el aspecto de una inundación, en los barrios o en las colonias, porque se ha limpiado, se han hecho trabajos con la excavadora, con la excavadora grande, volquetas, el personal que también bajo mi cargo ha trabajado limpiando cunetas, limpiando todo. De acuerdo a las autoridades municipales, aparte de colocar las tuberías para la salida de las aguas, todavía falta lo que es la nivelación del terreno para que la pendiente vaya rumbo a lo que es la quebrada de Adán. Les muestran que sí, la calle tiene alguna cantidad de agua, pero es considerable. Sabemos de que no se le ha hecho el cambio a la pendiente, recordemos que aparte de todo esto, de todas las obras que se están haciendo, también se va a levantar un poco el nivel de la calle, con la intención que la pendiente venga hacia lo que es el colector que está en el acceso, en el inicio de la calle de terracería, y así este vacúe por bajo hacia lo que es la quebrada de Adán. También tengo entendido que colocarán tuberías, la empresa va a colocar tuberías de agua residual. Sí, es correcto, hay un tramo aquí en esta calle que no tiene lo que es el sistema de red de alcantarillado sanitario, el cual la empresa va a hacer todo lo que es la tubería central, la tubería principal, y también va a dejar las acometidas para que las casas puedan también conectarse al sistema municipal de red. En Cámara, Renato Macoy, que nos informa Rubén Bonilla. ¡Gracias! ¡Gracias!